Cuentan que un viajero llegó a La Habana y sin sacudirse el polvo del camino fue en busca de un héroe que se erigía entre multitudes. Era Martí, bajo el sol y abrazado por el calor humano que lo acompaña día a día. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Está presente y su pensamiento sigue guiando a los luchadores de estos tiempos. ¡Gracias!